¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un millón de maneras Tres listros va a sobrar Mi lengua viperina Una culiebla enrosca Chupa la pocha y yo carra Bomba si no soy el carra Déjalo toda la farra No pierdo el tiempo muy chana Pica la vena, siente la flama Tengo la droga, tengo la plata Tengo la priva, tengo la jarra Tengo las putas como una carta Escriben sin tener letra Rafa más sin mitrailleta Mis bolas sin dos maletas Vienen de casco mis terpas Pesan, 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 pesan Pesan, pesan, pesan Vienen detrás de mi as ya bebelos como flash a fumar los de güey si dejas sujetas como babosas arrastran la cisterna en la fosa siempre quieres más de la cosa tanto como gas de manzana a manzana trago la movida ruidosa corrosivo igual que la sosa su mierda tan sosa oles cúlpura rosa les pisa les pasa les pesa mi polla lorosa su mavera es mi corte inglés yo que he trito a mover los pies retorcidos como cien pies mirales, quieren la flowa de la madilla manden los vitos con dinos oveños nunca tuve la larga tengo mil tonos chaval un millón de maneras de registrar más obras de lengua de penera una culiebra no está como la bolsa y un garra como así no soy el tarra jalo todo a la fan no pido el tiempo en cuchara rica la pena, siente la frama tengo la droga, tengo la plata tengo la prima, tengo la jarra tengo las putas, no como la garra escriben sin tener letra te apagas y me desvienta tengo las dos maletas tienen que hacer un tiempo pesa ni 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 pesa ¡Gracias!